y de sus distintas didácticas. Poca relación de los procesos de creación con temas del contexto de los niños que respondan a sus expectativas e intereses. Poca articulación entre los tiempos escolares y los ritmos de aprendizaje de los niños. Esto es bien importante, creo que todas las mañanas nos hemos pasado el tiempo de eso. Parece que el tiempo de la educación nacional va por un lado y los ritmos de aprendizaje de los niños van por otro y el maestro no sabe cómo establecer el puente. Y mucho más si vamos a pensar que estos factores están en los estándares los trabajaremos de manera disociada o apartada en la semana de formación. Esa es una preocupación que tenemos.